Madrugada Caminos por andar Y cuando todo suelva Te salve a buscar Y cuando todo vuelva Las noches frías se irán Y cuando nadie crea Entre mis brazos me voy a refugiar ¿Quién se apiadará de mi condena? Ayer no quisiste ni hablar Quizás No tengamos vuelta atrás No sé Quién de los dos Tiene la verdad Vos sabrás Si es que el tiempo Te pide más Yo sigo Remando Y te sigo Esperando Esconde en un bolsillo toda la ansiedad Canta eitilera sin querer Llora Buenos Aires Al verla despegar Juana me dejó el mundo al revés Oh Y cuando todo suelva Te salve a buscar Y cuando todo vuelva Te salve a buscar Las noches mías serán Las noches mías serán Y cuando nadie crea Entre mis brazos te voy a refugiar ¿Quién se apiadará de mi condena? Yo sigo Remando Y te sigo Te sigo esperando Te sigo esperando Y te sigo called Y te sigo Gracias por ver el video.